Buenas noches a todos los televidentes del país. Realmente indignado, preocupado con lo que está sucediendo. Cuatro ciudades del país donde hay enfrentamientos, Cochabamba, donde ha muerto un joven, en la ciudad del Alto, han atacado las instalaciones de la Alcaldía del Alto. Por suerte no hay daños personales, pero han destrozado vehículos, han destrozado lo que es el patrimonio de los salteños. En la ciudad de La Paz, varios enfrentamientos, en Trinidad una persona herida, y hay que decirlo claramente, el responsable es Evo Morales. Evo Morales que está incitando a la violencia y además utilizando a la policía como una facción de apoyo a uno de los sectores. La policía no está cumpliendo su tarea, su labor, y esto es muy preocupante porque lastimosamente cada vez ya las soluciones son más difíciles. Antes de hablar de segunda vuelta ya no es una opción, se hablaba de otras opciones, pero cada vez se está tornándose más complejo este panorama. El gobierno se está entrampando, el gobierno está perdiendo el control cada vez de más departamentos, y está claro de que podemos evitar, podemos evitar más enfrentamientos, podemos evitar que esto sea peor. Nosotros creemos que lo adecuado sería que se convoque a nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral para darle una salida política y no sigamos enfrentados bolivianos contra bolivianos. ¿Cuál es la última información que tiene de la Ciudad del Alto? Porque sabemos que hay un grupo de jóvenes que están en el aeropuerto, que no pueden salir porque hay una gran cantidad de gente que los está rodeando y que además están causando destrozos. Sí, mire, me he contactado con varias de las personas que están allá y creo que hay que darles claramente la señal de calma. No se desesperen, sigan esperando en el aeropuerto. Cuando esto baje de tensión van a poder salir de la Ciudad del Alto, pero este no es el momento de tratar de salir. Miren, esperen en el aeropuerto, ahí hasta que se pueda salir. Ese es mi consejo, Priscila. Bueno, la situación se está poniendo cada vez más violenta. Tres personas fallecidas ya en lo que va de este conflicto. Mucha gente herida. La intolerancia, racismo, discriminación, todo eso hemos visto aflorar en estos días. Bueno, si vemos, como dicen los abogados, el vicio más antiguo, todo esto comenzó el 21 de febrero. Nos preguntaron a los bolivianos si queríamos una reelección permanente. Dijimos que no, no respetaron. Eso ya generó una profunda indignación en la población, especialmente los jóvenes. Después de unas elecciones donde han hecho fraude, donde sabían que no podían ganar, hicieron un fraude primario. Y cuando vieron que no les iba a alcanzar ese fraude primario que hicieron, detuvieron el cómputo para hacer otro fraude más. Entonces, ha habido dos fraudes el 20 de octubre y la población ya no acepta. La población ha dicho basta, la población no va a permitir que nos respeten, porque si se diera marcha atrás, estaríamos en la situación de Venezuela. Entonces, ya no podemos dejar pasar, ya no podemos dejar que nos engañen nuevamente y tenemos que hacer respetar nuestro voto. Ahora, don Samuel, por favor, ¿cuál sería la solución? ¿Renuncia del presidente Evo Morales? Eso pide el Comité Cívico una nueva elección, sin Evo, sin Mesa, como también lo han pedido. Pero, ¿qué es lo que propone Unidad Nacional? Mire, Priscila, en este momento los partidos que quedan en casa, estamos preocupados por el país. Si no se solucionan los problemas en el país, ¿qué sentido tiene pensar en partidos, en facciones? Tenemos que encontrarle una solución, porque Bolivia se está desangrando en este momento, Bolivia se está enfrentando. Entonces, por eso es fundamental. Esperemos que el gobierno se dé cuenta que cada día pierde control de más regiones, cada día más sectores están en contra del gobierno. Y si no llama a elecciones muy rápidamente, tampoco será esa la solución y seguramente avanzará más el conflicto. Permítame, por favor, don Samuel, nos vamos con Adriana Tapia por la emergencia, lo que está pasando en el centro paseño. Adriana, por favor, cuéntanos, ¿dónde estás y qué está pasando? Adelante, Adriana. Adriana, te escuchamos. Estas son imágenes del centro paseño donde se está viviendo este momento de tensión y está lloviendo fuerte en la avenida Arce, en esta zona de Sopocachi. Adriana, contigo, por favor. Han detenido un minero. Dos. Son dos mineros que habrían capturado prácticamente a la ciudadanía. Mineros que estaban con dinamitas en mano. Por favor. Priscila, el lugar está bastante peligroso. Hay muchos, muchos ciudadanos que están prácticamente arriesgando su vida en este sector. Mineros que están haciendo el uso excesivo, excesivo de dinamitas en contra de los ciudadanos. Y hay cinco personas heridas quienes están también en las ambulancias. En los ciudadanos, tenemos un punto también, nosotros hemos podido evidenciar que la policía también ha estado gasificando, gasificando a los ciudadanos en estos momentos. Ya siente las gotas de lluvia en este sector. También como el gas que ha sido lanzado hacia los ciudadanos por parte de la policía. Tenemos entendido que son dos personas, dos mineros, que los ciudadanos han podido, en este caso, capturar. Más adelante nosotros vamos a estar con la información de dónde han sido llevados estas dos personas. Mineros, quienes han estado utilizando gases en contra de la ciudadanía. Priscila, no son imágenes del todo. No son imágenes alentadoras, Priscilas. Es difícil estar acá mostrando esta realidad de lo que está pasando en nuestro país. Priscila, son cinco personas ya heridas. Son mineros que se están enfrentando a los ciudadanos también. Es lamentable lo que se está viendo entre bolivianos en este sector, en este centro de la ciudad de La Paz. Adriana, entendemos, se entrecorta tu voz. Entendemos que estás derramando lágrimas porque nos duele a todos lo que está pasando en el centro paseño. Personas heridas, personas detenidas. Violencia entre bolivianos y se lo estamos mostrando en vivo. Los periodistas hacemos ese trabajo. Estar cerca a los mineros, cerca a los ciudadanos y en medio de las gasificaciones. Pero somos seres humanos que sentimos el mismo dolor que usted está sintiendo al ver estas imágenes. Don Samuel, no hay fuentes de diálogo. No hay mediadores como se tenían ante los bomberos. Todos se comunican por los medios de comunicación. ¿Cómo se puede pacificar al país? Priscila, está claro de que los jóvenes, los jóvenes de todo el país, no solamente las clases medias de sectores populares, están decididos a batallar hasta que se respete su voto, se respete la democracia en el país. Se pensaba que los conflictos iban a bajar, iban a disminuir, pero estamos viendo que los conflictos aumentan. Entonces, creo que es muy importante que, si queremos ahorrarle más problemas, el gobierno reconozca. Ya no gobierna, ya no es un gobierno democrático, porque es solamente de una facción, de una minoría en el país. Entonces, si no se da cuenta el gobierno, este conflicto va a seguir escalándose hasta que se vaya el gobierno. El gobierno ya ha sido claro y dice, esperemos a la auditoría. Si mal no recuerdo, falta alrededor de ocho días para conocer este informe. Bueno, que todavía tiene que ir hasta el secretario general, revisarlo él. Lo envían otra vez a Bolivia, que me imagino que tendrá un protocolo establecido. El gobierno está esperando todo eso para que la auditoría pueda pacificar al país. ¿Usted cree que alcanzará? Mira, Priscila, llegaron 100 observadores de la Organización de Estados Americanos para el día de la elección. Estuvieron presentes. Hicieron un informe preliminar que dicen, ha habido irregularidades. Y en ese informe del día 23, sugerían segunda vuelta. Sin embargo, después de ello, se ha visto que el fraude ha afectado a la composición del Congreso. Entonces, lastimosamente, lo que dijo la OEA ya ha quedado atrás. La OEA va a poderse dar cuenta de que aquí ha habido un gran fraude. Yo me he reunido hoy con esa misión. Hemos mostrado pruebas de cómo se ha hecho el fraude, fraude primario, secundario. Los que llegaron. Sí, sí. Entonces, no tengo cifradas mis esperanzas en que la solución la dé el señor Almagro, pero está claro de que no van a poder decir que aquí no pasó nada, porque la misión que vino y estuvo 100 personas el día del crimen y dijo, aquí ha habido un crimen, no puede ser que vengan después 30 personas y digan, no, no ha habido crimen. No es verdad. Entonces, está claro que ese informe, si es que no se lo manipula, va a ser contundente de que aquí hubo un fraude. Don Samuel, usted se ha reunido entonces con estos expertos que han llegado de la OEA. ¿Cuánto duró el encuentro? ¿Cuántas pruebas entregó usted? ¿Fueron expertos que lo acompañaron? Sí, mire, yo he recogido muchas pruebas, muchos análisis que han hecho jóvenes de la paz de Santa Cruz. Hemos reunido todo eso, hemos traído un especialista extranjero para que vea objetivamente él ha revisado todas esas pruebas, ha hecho un informe pericial y en ese informe señala que hay demasiados indicios de un gran fraude en las elecciones. Le cuento un solo detalle. Hemos encontrado que han habido tres conteos rap, el de Vía Ciencia, el de la Fundación Jubileo y otro que había hecho la Organización de Estados Americanos y los tres coincidían que había una diferencia de entre cuatro y cinco puntos entre el primero y el segundo. Los expertos señalan que el margen de error podía ser solamente de 0.1% y que después aparezcan unos resultados donde haya más de 10% y curiosamente después de que se corta durante 20 horas la luz, el Internet y hasta los teléfonos. Entonces, está claro y está demostrado de que ha habido un fraude y los propios expertos tienen los elementos para poder conocer claramente lo que ha sucedido en Bolivia. Permítame ver, por favor, acaba de llegar un comunicado de la Organización de Estados Americanos. Dice, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en Bolivia condena rotundamente los actos de violencia que se han registrado en varios puntos del país durante los últimos días y hace un llamado urgente a la calma. La violencia no tiene lugar en democracia, por eso la misión exhorta a todos los actores políticos y sociales así como la ciudadanía en general a esperar con serenidad y en un ambiente pacífico los resultados de la auditoría que lleva a cabo un equipo técnico y la Secretaría General de la OEA. En ese sentido la misión constata con gran preocupación la abundante información falsa que circula en las redes sociales incluida aquella que busca dañar la reputación de la auditoría y de los técnicos. La misión permanecerá en terreno boliviano hasta que concluya el análisis de integridad electoral sobre el comicio del pasado 20 de octubre que efectúa el equipo técnico de la Secretaría General de la OEA que actualmente está recibiendo y analizando información de distintas puentes. Hay preocupación también entonces en la misión de la OEA en torno a la violencia. Recordemos que hay una cláusula en la que cualquiera de las dos partes ya sea la OEA o el gobierno pueden suspender en cualquier momento esta auditoría. ¿Este ambiente de violencia podría ser una causa don Samuel usted considera? No Priscila no creo que sea una causa todos queremos que haya paz pero estamos viendo como la policía solamente lanza gasos lagrimógenos a los que están protestando pacíficamente hay imágenes que se han difundido de como la policía se abre para que los mineros tiren dinamitas. Entonces claramente estamos viendo que el responsable de estos hechos violentos es el gobierno y es el presidente Moral. ¿Cuál sería el mensaje para todos los líderes ya sea opositores ya sean oficialistas ya sean círicos porque también son protagonistas en la movilización de la gente para lograr esta esta línea de diálogo y buscar la reconciliación entre los hermanos bolivianos? Priscila creo que es importante de que medite Evo Morales no por aferrarse al poder va a seguir habiendo muertos y han habido tres personas fallecidas y creo que es importante que vea la realidad se dé cuenta de que ya no tiene control del país la mayor parte del país está en contra del gobierno y está con el pedido de que se vaya Evo Morales y se puede dar una salida donde ya no haya más violencia porque si no podemos ir a un escenario donde haya más violencia y más bajas que nadie quiere porque después de este conflicto todos vamos a vivir en el mismo país y vamos a tener que compartir la casa que es Bolivia entonces creo que es importante que Evo Morales reflexione y creo que todas las personas que están manifestándose pacíficamente tengan en cuenta que no va a ser fácil no va a ser corto pero tenemos la razón nosotros estamos defendiendo el voto la democracia y Evo Morales y su partido está defendiendo el fraude está defendiendo el engaño entonces desde ese punto de vista yo considero que es fundamental la unidad de los cívicos de los partidos de los candidatos para que de manera unitaria podamos vencer al fraude le agradezco mucho don Samuel por haber estado con nosotros en el programa gracias a usted muchas gracias nos vamos hasta la ciudad del alto Rubén Araníbar con nosotros el último informe de lo que está pasando justamente con la población alteña adelante Rubén buenas noches Rubén Priscila amigos del país nos encontramos en la avenida 6 de marzo esta es una de las más importantes vías de acceso que tiene la ciudad del alto y esta es la cantidad de gente que se encuentra en este lugar están protestando hay una serie de denuncias que tienen que hacer pero vamos a conversar con esta señora señora muy buenas noches que es lo que nos tiene que compartir en esta noche señor buenas noches miren mi cara como está los cuatro policías que me han golpeado han dicho que yo pertenezco al MAS y no es así yo no pertenezco a ningún partido solamente no quiero el racismo yo no quiero que a mí que mi país vuelva al racismo de nuevo como antes como hace 13 años antes como era antes ni siquiera una mujer de pollera podía pasar por la plaza Murillo ¿por qué? porque lo golpeaban eso quieren ustedes ahora el Mesa y el Camacho ¿qué han hecho? han tenido un convenio ¿un convenio de qué? si Mesa llega al poder a Camacho le va a dar la autonomía ¿y quién está dando esto? el GONI está dando plata al Camacho para que todo esto se movilice señora ese es el panorama que tenemos Priscila aquí en este sector hay molestia de los vecinos ¿cómo se están organizando? ¿van a mantenerse todo el día? ¿qué es lo que están pensando? la verdad la gente los vecinos salteños se han autoconvocado es que nosotros no podemos permitir a las logias de la derecha a querer venir a meternos el dedo a la boca como a los salteños el salteño siempre ha sido respetado el salteño siempre ha dado una lucha para que estos 13 o 16 años estemos sin el racismo ¿ahora se van a quedar aquí? ¿cuál es la política? nos vamos a quedar hasta las últimas consecuencias y mañana al cabello general vamos a asistir porque no podemos permitir que este señor Camacho mesa y peor la señora alcaldesa se meta a la política si es que se quiere meter a la política más antes que se fijen los proyectos no hizo nada de proyecto ese es el panorama que tenemos y como decíamos hay otra denuncia señora claro vamos a escuchar la denuncia que tiene usted a ver aquí miren nosotros queremos decir queremos decir la verdad aquí hay prueba de decir que los de médicos y los de la universidad están viniendo pagados están viniendo miren que es esta citación en esta citación está diciendo a los médicos que vengan a bloquear que salgan a las marchas obligatoriamente que si no salen a eso no les van a cancelar en la caja en el hospital del niño donde se ha dado esta misma citación donde yo estaba y les ha dado así les ha amenazado así a los doctores no es que están yendo de forma voluntaria están yendo amenazados por su sueldo por multas y por muchas otras cosas más Priscila ese es el panorama Cadena A llegó hasta el lugar para un poquito reflejar lo que se está teniendo la molestia que dicen sentir la gente a la ciudad del alto nos encontramos en el cruce Viacha este sector que es importante por favor para que volvamos contigo porque Ariel Ramírez tiene un reporte en vivo de lo que está pasando con enfrentamientos heridos entre mineros y jóvenes Ariel por favor que está pasando la lluvia al parecer ayudó mucho para pacificar este lugar Así es Priscila ha caído una fuerte lluvia aún está lloviendo en este sector en el centro de la ciudad sin embargo existe un grupo que aún permanece en lo que es la calle Mercado y bueno es un grupo reducido que aún están con calaminas realizando algunas barricadas sin embargo la policía ya ha avanzado y está haciendo el resguardo está intentando dispersar a las personas que han quedado ya que después de esta lluvia que ha caído muchos se han dispersado y quedan pocas personas que están aún en manifestación bloqueando este sector se está utilizando todavía gas lacrimógeno para intentar dispersarlos muy bien Ariel muchísimas gracias vamos a volver contigo más adelante póngase a buen resguardo por favor eso es lo que está sucediendo en el centro paseño donde la lluvia ha ayudado a pacificar un poco este lugar donde había una gasificación enfrentamientos con dinamitas y demás también nos lo comentaba nuestra compañera Adriana Tapia nos vamos a una pausa amigos ya retornamos con más Ricardo son 15 los minutos